Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina, lo que tenés que saber para estar bien informado. Caloni, el cuerpo técnico Franco Armani, Chiquitapia y el staff ya pisan suelo qatarí. Luego de un largo vuelo de casi 24 horas, arribaron a la concentración albiceleste para la Copa del Mundo. El resto de los convocados empezarán a llegar la semana que viene y jugarán el último amistoso el 16 de noviembre frente a viratos árabes. No dio la lista pero ya tiene la reserva. Luego del domingo la selección argentina trabajará con los 26 elegidos por Scaloni, pero el DT ya tiene decidido a quién llamará en caso de una lesión inesperada. Serán 4 los futbolistas que quedarán en espera a cualquier imprevisto pero aún se conocen solo 3. Juan Musso, Facundo Medina y Thiago Olmada. Villarreal todavía no dio el parte médico y sigue el interrogante respecto a la presencia de Lo Celso en el Mundial. El cuerpo médico de la selección esperaba el parte el lunes pero recién saldrá hoy. Igualmente las chances de que el mediocampista esté en Qatar cada vez son menos y se espera el parte oficial solo para darle un formalismo a su baja. Dos buenas para la selección. Vivala parece haber mejorado y podría integrar el banco de suplente de la Roma para enfrentar al Torino este domingo. De confirmarse y tener algunos minutos volvería a la cancha luego de más de un mes. Por otra parte, Leandro Paredes se recuperó totalmente de su lesión y entrenó con normalidad en Juventus a día del arranque del Mundial. PSG le dio 3 días de descanso a Lionel Messi y sus compañeros antes del último partido. El argentino se ausentó el fin de semana pasado por precaución. Pero tras los días libres estará entre los concentrados para recibir el domingo a Auxerre por Ligue 1. Luego del encuentro, el 10 quedará liberado y se sumará a la concentración de la selección en Abu Dhabi. Gallardo se despidió del River Camp. El muñeco tuvo su última práctica en Ezeiza y hoy viajó junto al plantel hacia Chile para enfrentar mañana el Colo-Colo en Vini al Mar. La delegación estará unos días allá y el sábado temprano partirán rumbo a Mendoza, donde el domingo enfrentarán al Betis en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador de Millonarios. Según reveló el periodista Julio Paboni, Ubi Barra será el entrenador del Ceneis en la próxima temporada. Fuertas adentro del club analizan que el DT hizo una gran liga, luego con un vestuario en conflicto logró salir campeón ordenando el plantel. Le ayudó en la relación de estos con el Consejo. Aún no es oficial, pero todo parece indicar que el negro continuará en el banco de Boca. ¿Te gustaría que siga? Fiscal en los comentarios. Luis Vázquez se someterá a una intervención quirúrgica para tratar una pubalgia que arrastra hace varios encuentros. Luego de ser intervenido y de no pasar nada raro, el joven delantero Genese llegará en óptimas condiciones a la pretemporada que comenzará el 6 de enero. Racing le quiere pelear un refuerzo a River. Luego de conocerse que la academia estaba interesada en Walter Kahneman, se conoció el que ahora irán tras los pasos de Facundo Colidio. Pensando en 2023, el club de Gianella quiere sumar un delantero y sabe que Inter está interesado en defenderse del joven atacante. Sigue Persioni. Tras conocer la negativa de Gustavo Quintero, que prefirió quedarse en Colo Colo, en las últimas horas se empezó a tomar fuerza a la conquista del emperador. Según el periodista Hugo Balazone, la exigencia del Rojo decidió quedarse con los servicios de Julio César, ya que fueron rechazados por varios entrenadores y además este aún tiene contrato vigente con el club. El campeón no se achica. Franco Escobar, campeón de la MLS con Los Ángeles Fútbol Club, señaló que su equipo puede darle batalla a los equipos argentinos. Sí le daría pelea a un River, a un Boca, a un Racing. Obviamente le daría pelea. Tenemos los jugadores y el equipo. Te digo que tranquilamente le podría pelear a cualquiera. ¿Coincidís con esto? Dejalo en los comentarios. ¡Gracias!